Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. 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 Martes 6 de noviembre del 2018 y esta es la imagen del día. Manifestación en Palacio de Gobierno, ciudadanos y asociaciones civiles califican de insensible e invisible al gobernador Mauricio Vila. Hoy la sociedad civil levantó la voz exigiendo al mandatario poner atención a los casos de feminicidio, fraudes y sustracción de menores en Yucatán. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, se ausenta del estado para viajar a Puerto Rico y participar en la 25ª reunión anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe. También despedirán a 170 policías de Cancún por sacar al secretario de Seguridad Pública de sus oficinas y amotinarse dentro de la corporación. Y esta noche, convocan a un megapagón este martes 13 de noviembre en protesta contra la CFE por las altas tarifas. Y la vemos a través de un papagón federal. Bienvenidos. Esto es Eclipse Televisión. Bueno, pues hoy tiene usted tan solo un avance informativo de lo que esta noche le estaremos presentando a detalle los testimonios, las declaraciones y, por supuesto, las reacciones que han generado esta información que se ha generado en este día importante. Gracias por la sintonía. Le invito a que se siga disfrutando de la programación de Eclipse Televisión. 19 horas, 7 de la noche. Le espero a través de Eclipse Televisión, la nueva televisión digital. Gracias. Muy buenas tardes.